el objetivo de este vídeo en los próximos 2 minutos y 55 segundos es explicarte cómo puedes colocar unos lucernarios o clarabollas sobre una cubierta o roja para poder colocar un lucernario o claraboya en este techo la forma más fácil esta es estar ubicado en una vista 3d estando esta vista 3d vamos a arquitecto componentes y en componentes le decimos loa familia dentro de loa familia hay unas familias que les compartí a ustedes y entonces las familias que les compartí hay una carpeta que se llama otros otras en esa carpeta tengo una que se llama lucernarios y ahí tengo tengo estas dos que nos pueden servir vamos a utilizar la última que es un poco más cuadrada si yo le digo open él actualiza la versión y observen que no puede ser cargada en la familia vamos a ver por qué no la deja cargar listo si no me la vas a cargar por components vámonos por vámonos por windows toda familia y las podemos sacar ahí ya la cargó y observen que si yo me acerco a la pared no pasa nada o un piso no pasa nada pero si me acerco a la cubierta automáticamente aparece y ya le puedo marcar clic y él automáticamente se ubica que hace su respectiva perforación en en la cubierta también podría irme al nivel de cubierta nivel 2 es donde tengo mi cubierta llamar de nuevo windows que aparece y cuando me acerco al techo pues también la puedo ver desde la vista de planta sólo cuando estoy sobre el techo mire que cuando me ubico en otra posición un andelo algo así no deja entonces me ubico sobre el techo y ahí queda ubicada que sucede este techo tiene una pendiente y aquí la coloque en planta sin embargo cuando hoy la vieron tres dimensiones pues ella estaba con la pendiente de mi faldón aquí tengo otro otra cubierta otro roof y aquí también la podría poner vamos a ver si eso es correcto aquí es esta de acá voy a windows y me acerco acá y efectivamente ahí me la deja colocar ya estando en planta pues yo controlo las posiciones con con las cotas temporales y de esta manera pues podemos ubicar tus cernarios tus cernarios sobre elementos de faltones o cubiertas en sus pendientes